Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dile luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la cuna La gitana crece, deshonrado, se fue su mujer, cuchillo en mano Este no es mi hijo, me has engañado fijo, mi muerte caído Gracias Luego se hizo monte, con el niño en brazos y aquí le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dile luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle un natural Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna ¡Fánta gracias! ¡Dio que se le ha caído!